12 menos 5 de la noche, ya falta poco para la combinación de la noche de vampiro Hoy, en exclusiva, el Flaco Walter Que este es uno de los pocos, o sea, en uno de los pocos programas que estuvo Para hacerles una nota, es algo así la historia O tenemos la exclusiva, ¿cómo es? Claro, tiene la exclusiva, o sea, es la primera nota que doy desde que salió el disco O sea, salió el disco hace un par de semanas y todavía no había hecho ninguna nota Me resisto a hacer las notas, la verdad que es como que si puedo editarla la edito Pero bueno, acá hay amigos y esto es para Flores, que realmente, o sea, es mucho para mí No es el chelunismo, realmente, o sea, para mí, hasta Flores mata, el bajo Flores para mí O sea, es mi camiseta también, Rata Blanca, Rock and Roll, es un montón de cosas Y entonces estoy haciendo con ganas, haciendo con mucho amor Daniel García, un oyente también de la radio y amigo Te pregunta, ¿qué recuerdo te quedó de B8? Sí, este, mira, fue poco lo de B8 Lo que hice en B8, o sea, fue más ensayar que tocar Porque prácticamente hicimos siete meses de ensayo Y yo nada más participé en cuatro shows desde ahí para adelante ¿Qué es yo? Recuerdo mucho trabajo, mucho trabajo para hacer sonar las cosas O sea, realmente fue muy tedioso No es lo mejor que hice en mi vida, no sé, o sea, no Realmente, creo que dentro de mi carrera no tuvo la trascendencia Que mucha gente cree que pueda llegar a ganar Mirta Rodríguez, este llamado lo queríamos dejar para el final, Walter Te pide que hables un poco de tu futuro como líder del grupo Y qué pensás realizar de aquí en adelante Bueno, como líder del grupo, no sé, o sea, no No, no puedo contestar esa pregunta Pienso como lo que soy, o sea, pienso como humano Y dentro de mi grupo hago lo que creo que tengo que hacer Y trato de darle una conducción a la historia de una forma coherente y armoniosa, ¿no? Y después con lo que va a ser el grupo, va a ser obras el 14 de julio Vamos a seguir presentando el disco en conciertos Nos vamos de gira, creo, por Argentina Tengo que hacer un par de giras de promoción Y bueno, hay un par de propuestas del exterior que se están analizando Y todas esas cosas Estamos atrás de promover el segundo disco Bueno, llegaron un par de llamados más Y llamaron los de la banda de la esquina de Pillado y Junta Dice que sos un ídolo ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien, chicos La verdad que se agradezco mucho Pillado y Junta, fenómeno Dice Carlos Moreira Bueno, parece que hoy el programa se va a tirar un par de minutitos Porque no quiero dejar colgadas ninguna pregunta de la gente Carlos Moreira Walter Opina que sos un grande de nuestro rock Y te pide ¿Qué está pidiendo acá? ¿Qué me escribió Mari? Dice, pide dos temas del último longplay Que no se han difundido ¿Cómo es esto? Que no se han sido difundidos Eso querrá decir Bueno, puede ser No sé, acá creo que sobre el cierre Capaz que podés complacerlo con alguno Del segundo longplay Creo que faltan tres o cuatro temas Que no se conocen todavía Digamos así En radio Pero que no se pasaron Bueno Esto es Esto pienso que fue uno de los mejores programas Que tuvo la noche del vampiro Por no ser la mejor Espero que se repita la historia Y desde ya te agradezco de corazón Sé que, como dijiste anteriormente Sos bastante, un poco reacio, ¿no? Para hacer notas Pero bueno, como acá hay buena onda Y hay amistad de años Quizás a mí me conocés de Purrete ¿Entendés? Como tenía A los cuatro pirulitos Ya estaba al lado del tenis Y al lado del parlante Escuchando cómo tocabas la viola Y mi hermano, que es el tanolito Que hoy lo hago público Le daba duro a la bata ¿No? Walter, te agradezco mucho por venir No, les agradezco a ustedes Es un... Realmente una... Pasé un momento re agradable Y es una buena oportunidad Como para que la gente de mi barrio La gente que me vio crecer Hoy sepa que nunca los voy a olvidar Y que estoy... Que soy como siempre A raíz de lo que habíamos Veníamos hablando Con el Tano, ¿no? Con respecto a cierta gente Que se piensa que hay cambios O sea, claro En mi vida hay cambios Pero yo sigo siendo el mismo Y si muchas veces No veo a alguien por la calle Y no lo saludo No es porque Le dé vuelta la cara Sino porque justamente No sé, estaría pensando En que tengo que, no sé Y hacer una nota Dentro de un par de horas Y te puedo asegurar Que no pasa por nada De que yo te he agrandado Y nada por el estilo O sea, lo último que podría hacer Sería darle la espalda A lo que... O sea, la gente que me vio crecer A la gente que me dio su apoyo En el momento que... Que era chico Y, ¿no? Y quería mostrar Que podía hacer las cosas bien Tocando la guitarra Este... A todos ellos Les digo que los re amo Que soy... Gracias a ellos Y, bueno Que quiero verlos siempre Esté tocando en obras O esté tocando en... No sé, en la esquina de... De pillado O en José Martí Allá en el bajo, ¿no? ¿Para cuándo obras? 14 de julio Los espero a todos Este... Pero de todo corazón Los espero a todos O sea, es así Que creo que... Que sea una fiesta Ahí Todos Vamos a estar Y, bueno Esto ha sido todo por hoy Lamentablemente Lamentablemente Esto ha sido todo por hoy Y... Pero queda abierta Queda abierta la... La propuesta Para que antes de obras Volvamos con Los chicos O sea, esta vez Vamos a Vuelta al estudio Vamos a venir con Todos los delincuentes Aquellos Y vamos a hacer una nota En general Que va a ser Mucho más Este... Activa Y divertida Va a ser Bueno, quedó la propuesta Hecha Antes de obras Rata blanca En pleno En la noche del vampiro Y ahora Nos vamos Lamentablemente Nos vamos Agradeciendo a A toda la gente Que hizo posible Que se haga hoy Este programa A los chicos Que llamaron Que pienso que Las respuestas Que les dio Nuestro amigo Walter Fueron Claras Pero no concisas Y... Y a los llamaditos Que quedaron colgados Bueno No da para más O sea No da para más Por el horario Que nos da La emisora Yo pedí Varias veces Que me tiren Tres horas Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? La gente no me lo quiere dar Por eso Quedó la propuesta Y te lo agradezco De que vengan con el grupo Antes de De hacer obras Y bueno Empezaremos antes Empezaremos a las 10 Para que tener Todo el tiempo Necesario Para que no parezca Tan poco ¿No? Nos va a quedar Chico igual Los vamos a ver A ustedes Mañana A partir de las 10 de la noche Hoy Nos despedimos Como es de costumbre Con lo mejor De la noche Del vampiro Este es uno de los temas Inéditos Se llamaba ¿Por qué es tan difícil amar? Chau Hasta la próxima ¿Por qué es tan difícil amar? Gracias.